Desarrollamos actividades de extensión universitaria, donde fundamentalmente nos vamos a las comunidades, vamos a los centros universitarios y bueno, van nuestros catedráticos, van nuestros... Cuando le pagan bastante, ella da esta misma. En realidad, esto nos lleva, son como 60 filminas que luego se las van a pasar, desde cero hasta qué es lo que hay que hacer para montar una empresa. O sea, ahí le dice los pasos, si nos alcanza el tiempo, de qué es lo que hay que hacer, el permiso con CETENA, los permisos con salubridad, cómo tramitar los libros ante el ministerio, cómo registrarlo, o sea, va poco a poco. Bueno, bueno, como todo, vamos a empezar por el principio y un poco de paciencia, voy a tener que hacer un poco más rápido porque esta presentación está para 3 horas y media, 4. Y tenemos una hora y cuarto, una hora. Entonces, bueno, como lo dice, el nombre es del emprendimiento, del reto a las transformaciones, porque en realidad entre querer y hacer hay mucho trecho que recorrer. Y eso es lo que tratamos de que, como decía el compañero anterior, como decía el exministro Francisco Morales Hernández, que toda una vida Costa Rica se haya educado con las dos E, la E para ser empleados y no la E para ser empresarios. Y que ahora deberían empezar a transformarse en lugar de ser empleados, de ser empresarios. Entonces, parte de esto es un emprendimiento. El reto a las transformaciones es la manera de cómo la universidad puede fomentar, la ECA tiene su eje transversal, que es el emprendedurismo, cómo esas personas pueden emprender a los que les gusta la idea. Porque hay personas que no les interesa. Don David, placer tenerlo por aquí. Pasen adelante, siéntese, ya nos llegaron nuestros excelentes invitados de España. Me pillaron, no sé si los ponemos a ellos o sigo yo. Como usted quiera, ¿en qué momento? Bueno, empezando. Voy a dar algo lúdico. Ustedes van a la cuestión de fondos o de emprendimientos. Esto se trata, estamos fundamentando. Siéntese, por favor. Que en Costa Rica, había un presidente, un ministro, que se dice que las personas se preparan. En realidad, eso lo dijo Monseñor Tiel. Que en Costa Rica se preparaban dos tipos de personas a educar. Los que iban a ser gobernantes y los que iban a trabajar para ellos. Por ejemplo, en ese tiempo era el colegio seminario. Todos los que salían del seminario eran presidentes. Y todos los que salían del colegio San Luis Gonzaga, instituto, o del colegio Costa Rica, eran los trabajadores. Eso lo vamos pasando. Hoy en día hemos visto que las universidades formamos burócratas. Y en esta universidad, en esta escuela, queremos evitar eso. Queremos fomentar el emprendedurismo. Pero el emprendedurismo solo se puede hacer en el tanto y en cuanto las personas lo quieren hacer. No se pueden obligar. A veces es más fácil ser burócrata, que le llegue uno el salario, y no arriesgarlo todo como yo lo he arriesgado. Yo he quebrado cuatro veces. Por eso estoy en la universidad. Entonces, gracias a eso. Pero bueno, vamos a correr. ¿Qué es una empresa Pymes, mi Pymes, Pymes? ¿Cómo se inicia un emprendedor? Bueno, esto yo siempre lo critico. A veces hasta nosotros en la academia nos confundimos. Una cosa es emprender y otra cosa es una Pymes, una Pymes. Porque esta es como el gobierno lo define a esa actividad emprendedora. Al menos para Costa Rica, si son de menos de 10 trabajadores, es una microempresa. Si es de 11 a 100 trabajadores, es una pequeña empresa. Y de 101 a 250 es una mediana empresa. Pero a la vez hay otra. Si ustedes tienen ventas de más de un millón de dólares anuales, es mediana empresa. Y si pasa de ahí, de dos millones, ya es una empresa grande. ¿Qué es el modelo de mi Pymes, Pymes o microempresarios? Que si ustedes se registran, se certifican, con esta presentación de mi compañera, ella trabaja en eso. Certifica que cumple con todo. Va a tener ciertas preferencias arancelarias y ciertas preferencias cuando vaya a concursar por algún producto o venderle al gobierno. La ley dice que tienen preferencia los microempresarios, los pequeños y medianos empresarios. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene. Nada más. Lo demás hay que emprender. Bueno, Pymes, uno de los primeros emprendedores. Vamos a ver, siempre voy para atrás. Como todos conocemos, Ford. Ford, su frase, que más de los que han llevado a mercadeo sabe, que él decía que él le puede vender cualquier color de cualquier carro, siempre y cuando fuera negro. Bueno, Ford es el padre de la administración sistemática. Ford pudo dilucidar cómo, haciendo tareas repetitivas o en cadena, podían bajar el valor de un producto mantiendo la calidad. Él, en su debido momento, fue un emprendedor. Emprendió una empresa, hoy en día, sumamente exitosa. ¿Cómo inició? Con una idea. ¿Fue la primera vez que pensó? No. Fue a la n cantidad de tratar de ver cuánto quebró un montón de veces. Entonces, el emprendedor, yo por experiencia les puedo decir, necesita una característica. Ser testarudo. Si no es testarudo y no tiene la idea clara, no emprende. Aunque sea innovar un poco, una empanada, ponerla de otro color, que le dé un valor agregado, lo que estudia la administración, me va a entender. Eso le da una ventaja competitiva. Pero bueno, ya dejemos a este señor. Ford, el 19 de agosto, fundó en Detroit su sociedad, quebró un año y medio después. O sea, apenas, como lo vemos, el emprendedorismo, no sé, tal vez luego ellos me mientan, pero en Costa Rica el 98% es de morbilidad. O sea, de cada 100 personas que emprenden, 98 mueren antes de los 5 años. Y después de los 5 años, hay otro porcentaje altillo que también se muere, que no llega. Entonces, esos son los detalles que pasamos la academia estudiando. Ahora estamos haciendo una investigación sobre los factores que inciden en el fracaso de las empresas a los 5 años. Entonces, para poder determinar, y yo creo que nunca vamos a terminar de estudiar en la academia. Ford luego se une a los socios, esto podemos luego, vamos a ir seguro a hablar. Entonces, el capital semilla, capital de riesgo, el George Ventura y todo lo demás, sin capital, no se puede iniciar. Bueno, con 28 mil dólares. Era, si la analizamos, era una microempresa. Pero me entienden, él es un emprendedor y el factor que ellos tienen es de empresa. El apellido se transforma en el sinónimo del automóvil, producirá una revolución del sistema de fabricación en la industria. Inició como una empresa MIPIMES o PIMES. Pero esa es la manera como él inició. Pero él, a su parte, era emprendedor. Es lo que tenemos que entender, porque a veces hasta en la academia confundimos emprendedor con MIPIMES o PIMES. Y son dos factores, al menos desde mi punto de vista, totalmente diferentes. Una de las cosas es como nos mide el gobierno en Costa Rica o en otros países. Cada gobierno, cada país tiene su definición de MIPIMES o microempresas. Para nosotros, como se los dije, eso. Y aquellas que cumplen tres de dos. Que cotizan en la caja, que tienen contabilidad o que son auditadas. Y se me está yendo otra más. Que son las que se diferencian para poder ser una MIPIMES. Los grandes fracasos, vamos a seguir viendo. El emprendedor es un testarudo. Albert Einstein no pudo hablar bien hasta los tres años. Es más, tengo entendido que perdió matemáticas. El padre que revolucionó la matemática. Pero que era un testarudo. Que creía en sus ideas y se afanaba en lo que él quería. Eso no se lo podemos enseñar en ninguna universidad, ni en Santiago Compostela. Es una universidad que nos lleva como 600 años. Nosotros somos 37. Ni ahí le pueden meter esa chispita de ser emprendedor. Emprendedorismo también es una cultura familiar. Yo tengo ya, digamos, cuatro generaciones de formar empresas. Mis hijos que ya son profesionales. Ninguno quiso trabajarle a nadie. Ya se conoce uno de los míos. El otro mecánico, el otro ahí. Ellos emprenden. ¿Por qué? Porque también es una cultura, lo decía don Oscar Arias, expresidente de la República, premio Nobel de la Paz. Que los negocios se los aprendió desde la mesa cuando su abuelo, ¿se acuerda? Sánchez, que fue ministro de trabajo en 1900. Y el resto de uno de los cafetaleros más fuertes del país. Hacía los negocios. O sea, es algo también que se adquiere con la cultura familiar. O se puede modelar desde la universidad. O, lo que es más importante, por la necesidad. La necesidad nos obliga a emprender. Y entonces, ese es el parte del éxito. Michael Jordan, después de haber sido sacado del básquet de su escuela, volvió a la casa y se cerró a llorar en su cuarto. Y ahí está, cada anillito equivale a un campeonato mundial y no le alcanza la mano. Tiene siete. O sea, bueno, vamos corriendo. Walt Disney fue despedido. Despedido un periódico por falta de imaginación y ausencia de ideas originales. ¿Quién hoy en día va a decir que Walt Disney no revolucionó la diversión, la imaginación, la televisión? Y está archi-recontramillonario. Entonces, me van siguiendo la idea. O sea, emprender. A veces uno tiene tres testarudos. Me acuerdo, ahí me voy a estar oyendo. Cuando el director de la escuela, yo presento mi tema de tesis doctoral, me dice que no. Que modelo cooperativo ni siquiera es para una tesis de licenciatura. Pero a mí se me metió. Yo lo hice. Bueno, ahí sabrán lo que sucedió con esa investigación. ¿Por qué? Porque estaba seguro de lo que yo estaba haciendo. Porque conocía mi idea y sabía hacia dónde iba. ¿Y por qué? Porque por antonomacia soy testarudo. Entonces, siempre trato de hacer y de probar lo que quiero hacer. Los Beatles, esos son los grandes fracasos. No, no ellos. Sino de la casa disquera que los corrió. Reclasados por Decca, Recording Studios. Quienes nos dijeron, no me gusta como suena y no tienen futuro en la música. Larry Smith, yo creo que es la canción más bajada y más reproducida, la que tiene más imitaciones y la que le ha hecho multimillonario a este grupo y a sus descendientes. Entonces, como vemos, el emprendedurismo es duro y solo es para testarudos. Eso sí, que tengan una idea clara. Porque si ustedes, como decíamos en el programa de jóvenes empresarios, que atendimos a 3 mil personas a lo largo y ancho del país. Si usted lo que quiere es vender empanadas, igual que es que está a la par, no. Yo le vaticino, sin joderme mucho, que va a durar un mes y quiebra. Un ejemplo tácito, mi hijo, el mayor, pone un negocio en barba. Le empieza a ir muy bien, un pet shop y veterinaria. Como vio que le empezó a ir bien, los demás, se les ocurrió una idea brillantísima y pusieron tres más. Aguantó año y medio, dos años, y ¿sabe cuántas veterinarias hay ahora en barba? Ni una, nada más la que acaban de volver a poner. Entonces, ese es un problema que tenemos los ticos. Cuando vemos que a alguien le va bien, lo imitamos, pero igual. Hacemos un benchmarking al revés. No como se dice, que el benchmarking es imitar solo lo bueno. Lo interesante es darle un valor agregado, como hacen los chinitos, mis antecesores. Se compra un carro, lo desarman, lo ven, le bajan costos y le agregan algo. Eso es emprender. Porque ya tenemos que no dejar de emprender y de imitar. Porque lo que hacemos los ticos es imitar bien mal. Y eso porque hacemos un montón de fracasados. Los que sabemos que son pellizcados. De ahora Costa Rica, lo que les gustaría mucho es las Starbucks, las Startups, apps. Acaban de irse unos muchachos recién salidos de la universidad para desarrollar un apps en Silicon Bales. Con un capital inicial de 500 mil dólares. Eso es una pequeña buena idea, ¿verdad? Y salió hoy muchachos como ustedes. O Tecapro. Salió de una idea que le dijeron que era tonto. Hoy por hoy es una de las empresas de software de mayor prestigio a nivel internacional. Usted sabe que muchas películas digitales se hacen aquí en Costa Rica. Aquí cerca de la universidad. Emprendedores. ¿Con quién? Con nada. Con ideas. Y a las uñas. Con computadoras casi tan malas como la que yo tengo. Y eso que está nueva. Puede correrse a 32. No puedo correr en SPS porque necesita 64. Pero ahí nos las arreglamos para investigar. Eso es emprender también. Igual, la famosa película que en realidad fue un documental. Yo creo que a mí hasta se me salieron unas cuantas lágrimas. Donde el hombre decía no y no. Y la mujer lo quería tanto que lo dejó con el hijo. Y tenía que dormir en el... Para no casar con cuentas. Que vieron la película y llegó a triunfar. Entonces, lo que queremos... Yo al menos de este... Mi partecita lúdica es... Enseñarles que el emprender es duro. Y normalmente en el país las que más triunfan son las mujeres. Y las que más triunfan son las mujeres amas de casa. O sea, las mujeres que tienen hijos y son solteras. Y se tienen que mantener. En un estudio que hice en la VECA hace como 6 años. Pudimos determinar que las personas que menos faltaban a su trabajo. Las más puntuales y las de mayor rendimiento. Que hacían una diferencia. Hacían una regresión de millón y medio de dólares en 5 años. Que le habían aportado más a la empresa a VECA. Eran las mujeres solteras o divorciadas con hijos. ¿Por qué? Porque tenían que darle sustento a alguien. Por eso me alegra que cada vez... Pero me preocupa igual los hombres. Que voy a cuidar exámenes o hay tutorías. Bueno, aquí está más o menos homogéneo. Pero más o menos la tasa que tenemos es de un 80% de mujeres y 20% de hombres. Y yo estoy vaticinando que en una generación más, los amos de casa van a ser los hombres. Por vagos e inútiles. Y las mujeres que son brillantes, comprometidas y emprendedoras, están tomando la batuta. Lo ideal sería que fuera fixi-fixi. 50-50. Para que un mundo fuera más equitativo. Fuera con menos pobres y menos ricos. Empresas de mi primo en Costa Rica tienen que ser normalmente son las que son líderes en innovación. Ya lo hablábamos. En realidad, para que una empresa pegue, tiene que tener algo de diferencia. Y nosotros, los consumidores, reconocemos esa diferencia. Esa diferencia la hacemos con contratarle sus servicios o comprarle sus productos. ¿Se acuerda un muchacho que aquí el CITA hizo su tesis en alimentos libres de gluten? Hoy por hoy, estaba una empresa emprendedora. Todo el mundo lo veía. Todo el mundo sabía que en Costa Rica hay una gran cantidad de ciliacos. Pero a nadie se le ocurrió hacer una empresa con productos para ciliacos. A un muchacho. Todo el mundo casi le dijo hasta tonto. Porque algo tan evidente. Y ya tiene una empresa. Y ¿se acuerdan? El canal 7 le dio una plata y lo otro. Y era rentable y era necesario. Entonces, el emprendedor, ¿qué es otra característica que tiene que tener? Una visión. Ver una pequeña ventana que le dé esa ventaja comparativa. Yo no diría ni comparativa. Esa ventaja distintiva. Para no hablar a lo Incae. Distintiva ni a lo Porter. Algo que lo distinga. Que es lo que la gente, como pasó con el WhatsApp, con el Face. Que ya enterraron el Messenger. Y se vendieron empresas por más de 14 mil millones de dólares. Y yo calculo que esos no invirtieron más que su tiempo libre. Pero ahí vieron un nicho. Ah, bueno, aquí está. El muchacho de la idea. Una idea sencilla que nació en la universidad. 28 años. Tecnólogo de alimentos. Que es la facultad que está aquí a la par de nosotros. El CITA. Para que vea que no anda muy largo. Y hoy por hoy le está yendo bien a este muchacho. Y que si le está yendo bien. Está creando fuentes de empleo. Está repartiendo equitativamente las ganancias. Y así se empieza a desarrollar el país. Entonces, como vemos. El emprendedor. Es una persona que ayuda a que se desarrolle el país. Que ayuda a su comunidad. A las diferencias. No es que tengan nada con las transnacionales. Pero las transnacionales, los digo y los sostengo. Deslocalizan el trabajo. Y deslocalizan las finanzas. Tanto es así que hoy por hoy se está abogando por una renta internacional. Alemania todavía no sabe. Los dos millones de puestos que se fueron de Alemania. Al resto del mundo. ¿Dónde están tributando? Y si no tributan. Entonces, igual los países desarrollados. Igual que España y todo. No tienen fondos para mantener el dinero. A todas sus necesidades. Entonces, ¿qué vemos? Que ya la educación empieza a fallar. Empieza a fallar la salud. Empieza a fallar muchas cosas. ¿Qué pasó con Intel? Intel, lo que nos está dejando ahora. Después de 10, 20 años. Es un montón de personas con deudas muy elevadas. Por ser una transnacional, consiguieron otro país. Donde le cobraban menos impuestos. Porque aquí ya empezaron a cobrarle un poco de impuestos. Se deslocalizan. Y lo que dejan es miseria. Porque esos miles de personas que trabajaban en Intel con salarios por encima. Muy por encima de la media costarricense de los profesionales. Adquirieron bienes porque tenían su capacidad financiera. Hoy por hoy están con grandes problemas. Es más, el domingo conocí a un muchacho. Estaba ahí en GMC comprando unas vitaminas y no sé qué. Y hablamos. Y me dice, yo tengo una maestría en innovación y una maestría en desarrollo. Pero no me ha servido para nada salir de Intel. Y estoy trabajando en un concentro. Y le veo a un muchacho de mi edad. Me dice, y me está yendo mal porque no me puedo ni levantar del call center a orinar. Casi nos exigen a usar pañales. Vea qué barbaridad. El esclavismo que se está dando en Costa Rica. ¿Por qué? Porque si no se van para Nicaragua y les pagan 500 dólares menos. Entonces, innovemos. Héroes solidaristas. Bueno, aquí cuestiones de cosas sencillas. ¿Quién se nos iba a ocurrir? Que, bueno, Costa Rica es el país que esperamos que para el año 2020 sea carbono neutral. El único país del mundo. Pero bueno, la contribución del país va a ser apenas del 1% con relación al mundo. Pero bueno, un albiolo. Pero por lo menos creamos conciencia social ambiental a nivel global. Que con esto, produciendo, es más, ya ahora se producen las bolsas de colores. Creamos un nuevo producto, lo vendemos diferenciado, un poquito más caro. Y creamos trabajo y creamos riqueza. Una simple innovación de un emprendedor, de un trabajador, nos da una diferencia. Esto es de la ASEX, la asociación solidarista más grande del país, que tiene 32 mil asociados. El reto en la gestión de la innovación. Como ve, emprendedor para mí es sinónimo de innovador, sinónimo de desarrollador de ideas. Esos son los que emprendan, como vimos con Ford, como vimos con Disney. Por aquí luego vamos a ver al de Apple, a Bill Gates. Ustedes sabían que a Bill Gates lo echaron, porque no servía para nada supuestamente la universidad. Y ahora lo que dice Bill Gates, que él lo maneja, porque es una pérdida de tiempo. No le permite pensar. Bueno, el 90% de las innovaciones son radicales, nuevo para el mundo y con mucho impacto. Un 50% son incrementales. Alemania y Japón son libres en la gestión de innovaciones incrementales. Costa Rica tiene la posición 55 de 141 de desarrollo creativo. Y usted sabe por qué Alemania y Japón son creativos. Ya no vamos a la manera emprendedora, porque esto se va, se chalaza, se chalapa. No es blanco, negro, esto es gris, con diferentes tonalidades, porque tienen la mayor concentración de doctores. Sí, doctores. Doctores en química, doctores en administración, doctores en economía, no médicos. Doctores, investigando. Y los doctores son los que aportan a la innovación radical. ¿Por qué Costa Rica tiene? Bueno, Costa Rica proporcionalmente es el país de Latinoamérica que más doctores tiene. Pero imagínense que en administración solo existimos 32 de 30 mil colegiados. O sea, es inverosímil. Solo LG y Samsung tienen 80 mil doctores investigando. Y toda América Latina no tiene 80 mil doctores. Entonces, por eso dicen, los chinitos están volando. No. No, saben hacer las cosas. Aquí, por eso a veces me duelen ustedes estudiantes. Sé que nos están viendo todos los estudiantes y nos van a ir viendo. Cuando dicen, ay, qué aburrido, voy a llegar a bachillerato y me brinco maestría. No, están perdiendo gran capacidad de conocimientos. O muchos dicen, no, ya con esto me salgo. ¿Qué es lo que están ustedes contribuyendo? A que el país retroceda. Hace ocho meses, en Docevele, vi unas declaraciones del ministro de Educación de Alemania, donde decía que estaba altamente preocupado porque había una tasa de desaceleración en puestos de ingeniería y en personas que estaban sacando PhD, o sea, el grado de doctorado, que si seguía esa tasa de desaceleración y seguían saliendo para China y Japón y Estados Unidos, a 30 años, Alemania iba a ser igual que un país desarrollado de Sudamérica. Entonces, entendemos qué es lo que es, por qué es importante el estudio. Bueno, el proceso de estructuración de la formación de una epidemia, aquí está. El asesoramiento es enfocado en las micro, pequeñas y medianas empresas mediante cursos personalizados sobre la ley. Esto es lo que hablábamos, esto es de mi tutora, mi compañera. Esto es algo real, algo que se da a todas las empresas y a todas las emprendedoras que, por ejemplo, tiene Banca Mujer, Fundeimas y diferentes cooperativas de cómo crear una empresa. Pero la primera conciencia, usted, para poder crear es tener una idea clara. Y para tener una idea clara es muy difícil. Así que no se asusten. Primero, uno entra en una nebulosa y no sabe qué hacer, pero puede ser que en un momento se ilumine y entonces, si usted tiene, entonces persevere. Todo proyecto de empresa se desarrolla en torno a una idea, como consecuencia de la detención de una oportunidad de negocio. Se necesitan dos cosas, un sueño o una idea y una estructura a seguir. La estructura, normalmente en los profesionales en administración, se los damos en las universidades. O esas personas, en las incubadoras, en las desarrolladoras de empresas, en las que tienen las diferentes universidades. Y en el programa que tenemos nosotros de Pro Joven, programa de jóvenes empresarios. Se les daba capacitación durante un año, se les daba acompañamiento, se les ayudaba para que desarrollaran bien su idea. Y durante esa capacitación, veían si era viable o no viable esa idea. Porque al fin y al cabo, tiene que ser viable económicamente. Para que sea viable económicamente, tiene que ser un producto o un servicio que sea rentable. Entonces, hay sus detalles. Puede ser que quiera tres, cuatro veces, pero usted tiene su buena idea. La vuelve a montar, la vuelve a refinar. Es como cuando ustedes están haciendo la tesis. Y le dicen, ah, que había dos majaderos. Miren, me la rechazó. Lo otro, no. Lo que estamos tratando es que pongan bien el objetivo. Que pongan bien los indicadores. Que pongan bien su marco metodológico. Que pongan bien su marco referencial. Y para echar ahí una... Es diferente marco teórico o marco referencial. Solo en doctorado se crea un marco teórico, teoría. En los demás es un marco referencial porque eso es un horror que cometemos. Para que ustedes no lo cometan. Ustedes no hacen marco... A no ser que estudiéran a nivel doctoral, hacen un marco teórico. Porque crean teoría y aporta a la humanidad. Ustedes lo que crean, lo que hacen es un marco referencial. Entonces, ya se fue una cuñita. Esta es la pregunta de los 100 colones, como decimos aquí. ¿Nacen o se hacen? Ya yo les dije las dos cosas. Se nacen y se hacen. Pero principalmente, se hacen. Porque lo que se oye en la familia... Se hace, no nace. Se hace, se sociabiliza. Se hace... Como en China. En China es muy normal el ser emprendedor. Entonces, usted ve que todo el mundo produce. Todo el mundo trabaja. Todo el mundo crea encadenamientos. Entonces, ¿cómo trabaja Taiwán? No sé si ustedes han visto un motorcito de una pecera. Esos chiqueticos que bombea aire. Bueno, hay baldeas. Ese motorcito tiene alrededor de 30 componentes. Entonces, hay familias que se especializan en hacer cada tipo de componente. Y conforme va subiendo en la cadena, hay otra familia que se ocupa en armarlo. Otra en empacarlo. Y otra familia en venderlo. Entonces, nadie les gana en Taiwán a hacer motorcito hasta ahora que entraron los chinitos. Que son lo mismo. Pero esa es una cultura de apoyo, de creer, entre todo. Entonces, yo... Se puede decir que se nace por cultura, ya una cultura. Pero realmente se hacen. Se hacen dentro de la familia. Se hace como una tradición, que es el apoyarnos. Nacen y se hacen. Se puede aprender a emprender. Lo que estamos tratando de hacer ahora. Decirles que si ustedes estudiaron, a veces cuando nosotros damos consultoría, bueno, o lo que llamamos aquí extensión, pero en realidad lo que es la escuela de administración, lo que hacemos es consultoría. Cuando yo voy y visito una cooperativa, la semana pasada, en Copequepos, que tienen lanchas, entonces empezamos a ver. Entonces, por ejemplo, me dicen ellos, es que ya vamos a comprar un camión para que transporte 20 mil litros de combustible todos los días. Porque las lanchas ocupan unas 5 mil, otras 10 mil, otras 15 mil. Entonces, yo le digo, sabe, sabe, un momento. Ustedes no han oído hablar del ISIM. Ustedes no han oído hablar que las empresas más exitosas son las que tienen menos activos. Ustedes no han oído... Y ya hicimos los numeritos, ahí en el centro universitario de Copequepos. De 5 minutos y ya estaban convencidos que era lo mejor en alquilar y negociar para que les transporten 600 mil litros mensuales de combustible para las lanchas a un precio de descuento. Y si se les dañaba el camión, no tenían que preocuparse porque el que tiene que ir ahí, tiene que suplírselo si no tiene una multa. Si se enfermó el chofer, no tenía problema porque es el chofer. Luego, no tiene que gastar infraestructura para guardar el camión. El día que el camión tenga un accidente, ¿cómo hace para jalar? Entonces, eso es consultar. Eso lo aprende uno en una universidad y eso los que estudian administración lo llevan. Entonces, eso mismo es una ventaja que los diferencia a los demás para ustedes poder emprender. Pero a veces nos sumamos tanto a la teoría que no sabemos cómo diferenciar la práctica. Y acordémonos que todo es una prueba y error. No sé si me van siguiendo, si me van entendiendo porque... Vamos a ver, time. Bueno, me quedan como media hora y quedan 60 filminas. Es que esto es para venderlo. Mi compañera gana un montón de plata. Imagínense que entro y tenerlo 6 horas. Pero ahí salen emprendedores. Eso lo paga el Banco Nacional Platal. Eso lo paga el Banco Costa Rica. O sea, el BAC San José, las cooperativas, ASSEC. Para que las personas empiecen a emprender. Porque ahora hay unos emprendedores de la tercera edad. Pensionados, que están muy bien. Tal vez no necesitan tanto el dinero. Pero que su salud mental se viene para atrás porque no hicieron una idea de vida después del pensionarse. Entonces, se les dan esta capacitación para que ellos emprendan algún negocio. Y a la vez puedan involucrar a algún familiar a trabajar. Y crean fuentes de poder. Sí, fuentes de trabajo. Ok, entonces podemos ver. Para emprenderse necesita disponer de gran energía. Pensar como emprendedor. Creer en lo propio del proyecto. Dedicarle tiempo, recursos y esfuerzo. Disfrutar los desafíos. Ver el fracaso como el camino hacia el éxito. Asesorarse bien. Rodearse de gente positiva. Tener conocimientos técnicos necesarios para capacitarse. Los universitarios de administración y economía tienen esta ventaja. Y esta. La tienen internalizada. Los demás tienen que parar. Igual para que ustedes también puedan. Ustedes pueden emprender. Ponen una empresa de consultoría. Buscan su nicho. Caballero, ¿qué va a hacer su tesis en mercadeo social? Pero bueno, está de moda engañar con responsabilidad social empresarial a las empresas. Entonces, hace un verdadero mercadeo social. Que sea realmente. Que no como pasó. Que un banco privado gastó 6 millones de colones en ayudar a unas personas con síndrome de Down. Y gastó 30 millones en publicidad en los buses. ¿Esa es su responsabilidad social? ¿Es mercadeo social? Ok. Pero entonces pueden hacer. Les doy ideas de las que ustedes pueden ir emprendiendo. Y vendiendo. Y meterse en el boom. Pero creando conciencia. Los temores de los emprendedores. Que nos paraliza. El miedo a la ansiedad. Los temores que son normales. Pero. ¿Cómo enfrentarlos? ¿Cómo luchar con el miedo? ¿Compartiéndoles personas más valientes? Bueno. Cuando uno tiene deseo. Eso es como cuando a uno le gusta la novia. O a la muchacha le gusta un novio. Para no decir yo que un novio. Usted le da miedo. Pero usted ve cómo se rima. Cómo llega. ¿Cierto o mentira? Esto es igual. Si usted tiene ganas de hacerse su empresa consultora. Su nicho va a ser ONG. Hay que ayudar a la gente. Pero también uno tiene que comer. Entonces. Poco a poco. Ustedes van viendo. Cómo se llega. Cómo se emprende. Hacen su ayuda social. Van de gratis al principio. Porque acuérdense. Desgraciadamente. Hay que pagar derecho piso. O sea. La experiencia. Hay que adquirirla. Y entonces. Uno siempre empieza abajo para arriba. Entonces. Eso es emprender. Y para eso se necesita ser valiente. Por eso. Yo. ¿Por qué no terminé de sacar ahí. La licenciatura en cooperativa. En. La tesis. Ya en. En contabilidad. ¿No lo están oyendo? Porque cuando averigué. Que había que hacer como seis mil horas de. Certificada. En. 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 En una auditoría. Que le dieran. Y yo no tengo la edad para. Para pagar ese derecho piso. Y la verdad tengo otros títulos. ¿Me entienden? Entonces. Son cosas. Pero si yo estoy a la de ustedes. Y ahí sí que me queda. Irme a un despacho. Hacer las horas. A que me exploten. Ese es mi derecho piso. Para que me firmen. Para poder yo ir al colegio. Contadores públicos. Y poderme. Colegiar. Para poder yo poner mi despacho. De consultor. En. En público. O sea. Igual. No hay que ser tonto. Tampoco. O sea. Hay que saber. A qué está dispuesto. Y qué es lo que quiero recolectar. A mí no. Oye. La verdad que ya. Después de cierta edad. Usted no va a hacer prestigio. En un despacho. De contadores públicos. Entonces. Y no era. Lo mío. Entonces. Uno. Para que veas un ejemplo. Entonces. En realidad. No era esa idea mía. Si adquirí los conocimientos. Pero no llegué. Porque. Para qué entonces hacer una tesis. Al menos en eso. Si yo no voy a hacer la práctica. Lo único que me queda. Es colegiarme. En el colegio de contadores. De profesionales. En ciencias económicas. Pero no. El fin. Entonces. Igual. Como vamos a emprender. ¿De qué ve la mente exactamente? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por dónde va? Donde hay una empresa de éxito. Alguien tomó alguna vez. Una decisión valiente. Siempre decimos. Que es que todos los tiempos. Ya era. Antes era más fácil. Mentiras. Ahora es más fácil. Antes no había bancas que prestaran. Antes no había suficiente gente que consumiera. Antes no. Veía un hotel. De diferentes lugares del mundo. Yo a veces me sorprendo. Me quedo viendo. Mira. Ya el lunes. En tal país. Lunes el otro. Ya aquí va a ser. O sea. ¿Será cierto? ¿O es un sueño utópico? Que todo esto existe. Bueno. Ahí es donde empiezan las ideas. Vea. De una broma. De una red social. El Facebook. Todos hemos visto en la película. ¿Cómo nació el Facebook? Para montar en el muro. Y empezarse a burlar. Hoy por hoy. Hay una gran empresa pujante. Tenían una idea. Al público le gustó. La supieron hacer. ¿Y qué? Hubo alguien. Que tomó la decisión valiente. De salir de la universidad. Porque la universidad. No todo crea. Negocios. ¿Va? Y salir y montar ellos eso. Entonces. Esto ya no nos va a ir un poco más rápido. Esto es un poquito más largo. Pero como les digo. Esto es para cuatro horas. Estoy tratando de resumirla. Los trámites. Para montar una empresa en Costa Rica. Y ya sabemos que una empresa. Se clasifica según la cantidad de personas. Si es de 10. De 11 a 100. De 101 a 250 personas. La cantidad. Si venden un millón de dólares. Más o menos. Al año. Eso también. Va. A decir. Si es pequeña. Mediana. O gran empresa. Sale. Entonces hay varios parámetros. Por las cuales me dimos. Al menos en Costa Rica. Bueno. Esto es. Es el mundo. Como todos sabemos que hay que empezar. ¿Qué hay que hacer? Si voy a trabajar en dólares. En colones. ¿Sí? Ah. Perdón. ¿Cómo? ¿Qué es el dinero que ocupo? ¿Cuál es el financiamiento? ¿Hay financiamiento? No hay. Y no hay. Pero que se da al Banco Popular. A mí me tomó más de una vez. Me dice. ¿Cuánto tiene usted en su empresa? De un añito. Ah. No, no, no. Tráigame todas las facturas. Todos los recibos. Para hacerle un préstamo personal. Y tráigame dos fiadores. Que ganen tanto. Cuando su empresa tenga cinco años. Y que tenga todo auditado. Y si trae una garantía. Hipotecaria. Le doy el préstamo. Y así es la realidad en este país. Está la banca de segundo nivel. El sistema de banco de desarrollo. Que supuestamente es para contribuir a eso. Pero ¿cómo se? Entonces ¿cómo emprenden las personas? Muy fácil. Le echa el cuento al papá. Al abuelito. Que le adelante la fortuna. La herencia. Se busca una novia platuda. O un novio platudo. Convence. Hace un socio. Hace lo otro. Reúnen capital. Y empiezan a trabajar. Esto es lo que luego nos van a hablar. Los colegas de España. Lo que es ya sobre capital ventura. Capital de riesgo. Capital semilla. Que son capitales de alto riesgo. Porque el 95. 98% falla. Pero. Usted no importa cuántas veces falló. Para hacer una cosa. Se alcanza la maestría con el tiempo. El problema es que hay que comer. Entonces. Cuando el hambre toca la puerta. El amor salta por la ventana. Entonces. Es ese equilibrio. Que tenemos que tener. Entre emprender y subsistir. Entonces. ¿Dónde están los socios? Los que ponen el dinero. Y creen en su idea. Y luego. Todo lo que hay que pagar. Costa Rica sabemos. Por ser un estado de derecho. Un país social. Que todos tenemos derecho. A salud universal. A la educación. Y todo. Tenemos que pagar. Eso nos. Exige ser. Cada vez. Más eficientes. Para poder competir. A nivel global. Porque. Yo les aseguro. Ustedes pueden hablar. Que sí, sí, sí. Ahora que están en la universidad. Salen. Y ustedes. Mentiras. Ya no van a defender. El arroz nacional. Si le ponen el arroz. Traído de Taiwán. 20% más barato. Ninguno de ustedes. Va a venirme a comprar el arroz. Que yo produzco allá. Donde sea. No. Ustedes van a buscar su economía. Buscan un producto sucedáneo. Si sube mucho. Eso lo vemos. En la época. De los huevos. Y la época. Del aguacate. Cuando empieza. El exceso de aguacate. Empieza a bajar. Se empiezan a perder los huevos. ¿Verdad? Porque. Es una proteína. Entonces. Así es el ser humano. Por más nacionalista. Que sea. Usted. Va a buscar siempre. El menor precio. Que le dé la mejor satisfacción. Entonces. Como vemos. Todo es. Un equilibrio. No podemos decir. Que. Voy. Me voy por aquí. Voy a emprender. Y voy a la idea. Y me muero de hambre. Porque no se llega. Si no. Es. Una cuestión social. Una cuestión. Entre personas. Un apoyarse. Tener. Tener una idea. ¿Cuánto me costará? Yo. Bueno. Ayer hablamos. Más o menos. Para un proyecto. Medio docente. El capital inicial. Después. No sé. Me van a decir. Cierto o mentira. Son 50 mil dólares. Entonces. Y ya. Como podrán ver. Son 25 millones. De colones. De que cuesta ganarse. Los unos cuantos años. ¿Verdad? Pero. Se puede empezar. Con poquito. Los pasos. Del proceso. Tener claras. Empresa. El uso. De suelos. De municipalidad. Estos son. Todos. Que Costa Rica. Está en el ranking. 31. O 40. Del mundo. Es engorrosísimo. Aburridisísimo. Un mes. Dos meses. Chorizo. Que ahora. Que en fila. Que no sé qué. Pero tenemos que cumplir. Esto. Desanima como un 50%. De las personas. O al menos. De la inversión extranjera. Hacia ahora. Antes. Hasta 6 meses. Ya vamos siendo. Un poco más eficientes. Pero que pasa. Si se nos pasa. Como dice en España. Que somos un país de lavadores. Porque. Fijeron. Compraron una empresa. Otra que le compraron. Ya metieron dinero. Somos lavadores. Y en Panamá. Que bueno. No sé. No digo nada. Pero en Panamá. La inversión extranjera. Entra tan fácil. Es un offshore. Como se le llama. Técnicamente. A esos países. Que reciben. Los dineros. Como Suiza. Que tampoco dicen nada. ¿Verdad? Y Andorra tampoco dicen nada. Y más bien. Se paga para que deposite. Imagínense que es pagar yo para guardar mi dinero. Yo que estoy limpio. Porque tienes el dinero mal habido. Entonces. Por eso. Vamos a ver. Como cuesta. En un mundo de derecho. Ser correcto. Es duro. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Que lo que no le importa. A los que se rasgan las vestiduras. De otros países del mundo. Esto es porque. Con esto le damos de comer. A un millón de nicaragüenses. Que vienen de allá. ¿Por qué? Con el perdón. No tengo nada contra ellos. Pero sé que muchos. Tienen una. Están aquí en el país. Trajan sus familiares. Los operan. En el hospital México. Cirugías que cuestan. Un millón de dólares o más. Como gracias a Dios. En Costa Rica es universal. No preguntamos si puede. Sino una vez que está salvado. Esa persona. Se le da la cuenta. Y como no vive Costa Rica. ¿Quién lo pechugamos? Nosotros. Pero por eso están todos estos. Impuestillos. Y cada paso de eso no es gratis. Es dinero. O sea. Una con la otra. Y es lo que tiene que batallar el emprendedor. Para hacer una empresa. En un país. Que es uno de los más altos. En tasas impositivas. De Latinoamérica. Tenemos una tasa casi tan alta. O parecida. Casi la de Suiza. Suecia. Entonces. Aquí se le da tasa. Casi todo el mundo. ¿Verdad? Usted tiene un chiquito. Cualquier nacionalidad que sea. De los otros. Se va a un barrio pobre. Y le da un bono de dos millones. Cuatro millones. El IMA le lleva la comida. El otro le pone. Lo digo porque yo ando. Haciendo extensión en todo el país. Y me doy cuenta. Y eso tiene que salir de algún lado. Eso sale de los impuestos. Y también sale de los impuestos. Que pagan las empresas. Acordémonos que ustedes. Como estudiantes de administración. Las empresas pagan un 53% de cargas. Sobre el salario que le pagan a una persona. O sea. Si le pagan 100 mil colones. En realidad. El salario de esa persona. Para la empresa no es 100 mil colones. Es de 153 mil 500 colones. También eso. Nos hace mucho retirarnos para emprender. Porque ya no me gusta tanto la idea de ayudar. Cuando me sacan la platilla. Y eso ni que contarle. Cuando yo tenía mi empresa. Que me alquilaba plata. Los bancos no dan. Un colombiano. ¿Y sabe cuál era la garantía? Y si algún día me ve que sepa. Mi vida. Un día me atrasé. Porque decía. Yo paso por usted. Al 10%. Digamos. Eran 10 millones. Hace 10 años. No hay problema. ¿Cómo lo quiere? Tómelo. Venga al parque. Se metía en mi carro. Pa, 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 pa. En efectivo. Porque necesitaba pagar planillas. Comprar cosas. Ya sabe. Don Federico. Subida. Es la garantía. El 10%. Pa, pa, pa. ¿Cuántos meses? Lo multiplicaba de vida. Por semana. A tal hora. Mis motociclistas pasan. Y si no estás. Ten problemas. Un día. Y el hospital se atrasó. Y no. Llegó. Cuando yo me siguen dos motociclistas. Me paran. Me encañonan. Y me des el pago. Y lo que hice fue acelerar el carro. Y les pasé por encima. Y le dije. La próxima lo mato. O me mata. De que el dinero está. Eso hacen muchos empresarios. Muchos que emprenden en el país. Yo lo he hecho. Yo lo sufrí. Y también cosas feas. Cuando ya la familia sabe. Que tal vez no le pagaron a uno unos clientes. Y que va a llegar. Les cuento. Son vivencias. El cobrador. El colombiano. De que usted está. Su garantía de la vida. Y ahora me río. Y me burlo. Pero me acuerdo. Mis hijos estaban pequeños. Ellos se ponían nerviosos. Si sabían que no estaba el dinero. Porque no era jugando. Eso es emprender. Y todavía tengo ganas de montarme otro negocio. Ahora con mis hijos. Y ahora por lo menos tengo. Orden personal. Entonces ya ahora con eso me prestan platilla. Antes no. Ahora sí tengo. El responder. Antes no. Es que. No todos pueden. O sea. Hay que buscar su punto. Para emprender. Pero bueno. Ese es un gusanillo. Requisito para construir una sociedad. Esto como le dije. Es algo lúdico. Algo que todos lo saben. O no. Nadie lo sabe. ¿Sí? No. Ah bueno. Es que como le me alzó la mano. Recuerde que tengo la deformación del profesor. Bueno. Y se vale. Todos son alumnos. De la universidad. Bueno. Requisito para construir una sociedad. Anónima. Requiere que hayan dos socios. Como mínimo. Y cada uno le suscriba al menos una acción. El valor de cada acción. Suscrita a cubrir en efectivo. Que quede pagado al menos. El 25% del acto de la constitución. En cada acto de constitución. Quede pagado íntegramente. El valor de cada acción. Bueno. Esto es. Los requisitos de la sociedad. Bueno. Aquí. Y luego ustedes lo van a tener. Esto es cajonero. Esto lo maneja un abogado. Y le cobra 400 mil colones. O sea. 800 dólares. Normal. Registro de marca. Esto es muy importante. Pero es muy caro. Sí. Aquí hay una muchacha. Que se regresó. Se graduó. Que está haciendo las famosas almohadas. Y yo le decía. Bueno. Tiene que registrar así. Le digo. Pero cuesta un montón de plata. Mil. Dos mil dólares. El registro de cada marca. Para pagar en el registro. Y en dólares. Lo cobra. ¿Verdad? En un país de colones. Y tiene que pagar. Un arquitecto. Un ingeniero. Que le haga el diseño. Se lo ponga en la medida exacta. Otro. Que le diga las especificaciones. O sea. Usted para registrar cada producto. Puede gastar 15 mil dólares. ¿Cómo se emprende así? Entonces llega una empresa grande. Ve el negocio. Se lo ve. Ni siquiera se lo compra. Y se va. Es duro emprender. Pero los que logran. Quitarse todo ese montón de tiburones. Son. Los que llegan a triunfar. Y luego lo vemos en Mercedes. O en BMW. Y les digo. Eh pucha. El que no fue jugador de fútbol. Y lo ve. Y ve que bien. Tuvo suerte. A veces. A veces. La vida confabula. ¿Ve? Ni modo. La vida es. Es así. Ingrata. Si no, no estarían ustedes ni yo aquí. Eh. Certificado de suelo. Bueno. Esto ya. Acá. Aquí en nuestro país. Aquí. Y hoy en día. Dice. Si usted puede hacer. Ahora. Para el que quiera tener. Un taller de mecánica. Me dijo que estudió mecánica. No puede poner un taller. Porque resulta que necesita un terreno de 500 metros cuadrados. ¿Cuánto vale un terreno de 500 metros cuadrados en el centro de San José? O por aquí. Se podrá emprender. Si usted tiene el conocimiento. Me ve que es casi imposible. Casi como que ir de. De. De empleado. Entonces mi hijo regla los carros en la cochera de mi casa. Y era como que a la cerámica. Pero se emprende. Certificados de suelo. Esto. Luego es que esto se hace. Paso a paso. Mi compañera. Que no pudo venir hoy. Como ven. Esto es como. Aquí donde el gobierno dice. Aquí si se puede hacer cosas. Aquí no. Aquí lo otro. Aquí es área universitaria. Aquí se hace un basurero. Entonces. A veces hasta es el limitante. Porque resulta que una persona. Le hereda un terrenito. Que puede montar para hacer. X o Y. Desde suede de negocio. Y el gobierno le dice. No. Perdón. Esto es zona urbana. No puede. Esto solo es para hacer industria. O al contrario. Que es de industria. No. Disculpe. Esta zona es semiurbana. Entonces. Otro porcentaje de emprendedores. Se nos va. Por eso. El 95. El 98% fracasan. Después de haber tenido la idea. ¿Verdad? Si ponemos de las ideas. Yo creo que ponemos. Es bajísimo. Sería interesante una investigación sobre eso. El Ministerio de Salud. ¿Se acuerdan? Ah no. Es que ustedes no trabajan aquí. Por el frente. Una casa que está al frente. Puro frente de mi oficina. En tres años. Le han clausurado como cuatro veces. Cinco veces. La municipalidad. Usted sí la ha visto. Ha habido peluquería. Barbería. Lavacarros. Como tres restaurantes. De todo. Y llegan. Clausurado. Al emprendedor. Y se fueron. No es que los estoy desanimando. Si me están siguiendo. Estoy diciendo que para ser emprendedor hay que ser testarudo. ¿Se acuerdan? Lo que dije al principio. Testarudo. Como fueron los señores que pusimos Einstein. Jordan. Todos esos que no. O ahora nuestros famosos Navas. En España. Garando cuatro millones diarios. De colones. Qué montón de plata. Me imagino que tal vez no tenga la capacidad. Que ustedes tienen. Gracias a Dios. De capacidad intelectual. Para sacar un título universitario. Pero la vida confabuló. Para que sea uno de los mejores. El mejor portero de España. Entonces. Si es de España. Del mundo. Entonces. Pero no todos tenemos esa suerte. Entonces. Sigamos siendo testarudos. Pero él fue testarudo. Él practicaba. Y practicaba. Y practicaba. Y practicaba. Yo a Joé del Cambio. Lo conocí. Durante cuatro años anduvo conmigo. Barrio y Barrio. Para abajo. Porque era compañero de fútbol de mi hijo. Gabriel. El menor. Con la liga. Hasta que estaba ya ostinado. Llegaba él a mi casa. Con mi hijo a jugar. Que estudiaba. No, no. Pa. Bola. Pum, 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 pum. Pateaba y pateaba y pateaba. Pero vealo. Ese bendito negrito. Yo lo andaba en mi carrillo. Que él no tenía ni mi papá ni mi mamá. Y ahora él me pasa así. Un BM último modelo. Puf. Ya ni se acuerda. Pero. Me acuerdo. Cuando estábamos ahí en la liga. De mil. Que estaba en alto rendimiento. Decían todos. Solo él. O este otro. Entonces. ¿Qué nos queda? De emprender. O. O trabajar en el gobierno. Que cada vez. Como todos solís. Nosotros quieren pagar menos. ¿Verdad? Como todos solís. Está joder de la cosa. Eso es un político. Que nadie no quiere ser presidente. Se pusió un profesor universitario. En el contexto. Que está. Que convive con una española. Las últimas dos administraciones. Han sido españolas. En Costa Rica. La presidenta. Su esposo era un español. Y ahora él. Es una española. Entonces. Quedó él. Y entonces. El presidente del partido. Que estaba en la presidencia. Va en contra. Casi todo lo que hace el presidente. ¿Cierto o mentira? Entonces. Bueno. En permiso sanitario. Esa es la definición. Ese certificado. Que se le otorga el ministerio. Bueno. Es un cajonero. Ya. Tanto al nivel de ustedes. No. Yo creo que. Más bien. Me voy a las preguntas. Porque estos ya son los costos. Que. En realidad. Lo van a tener ustedes ahí. Esto yo considero. Que es importantísimo. Y se lo pueden pasar a otros compañeros. Porque ahí está. De cero. Ustedes. ¿Cómo pueden montar una empresa? ¿Qué es lo que ocupan? O en cualquier lugar del país. Como lo pueden ver. Está todo. 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 Hasta los contratos. Desde los laborales. Está. ¿Sí? Ya la tiene. ¿Dailing? ¿Sí? Y se le llega a los alumnos de Monteverde también. Ah. No sé que quieran. Sí. Como ven. Aquí está. No. Aquí horrible. La primera promedio. Horrible. O sea. Aquí está todo. 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 Para montar. Una empresa en el Costa Rica. Que esto. En una asesoría. Ustedes pueden cobrar. Dos millones de colones. Tres millones. Esto es conocimiento. Entonces. Ojalá. Algún día. Necesiten ustedes. A ver eso. Entonces. Ya tienen. Donde echar mano. Patentes. Pago las patentes. ¿Verdad? Qué horrible. El seguro social. Qué horrible. Qué horrible. Montón de plata. Claro. Cuando uno está muriendo. Hasta que está feliz. Esto. Peor. Yo cada vez que me llega mi salario. Y veo que hay un montón. Que me rebajan. Pero gracias a Dios. No sé qué significa. Que más o menos gano. Está muy completo. Y esta es. La certificación. De. Mis pymes. Entonces. Eso es lo que le da una ventaja. Competitiva. Yo diría. No como porte. Diferenciada. Con el resto de las empresas. Porque no es que diga. Yo tengo una de mis pymes. No. Tienen que certificar. Porque entonces. Nuestra tutora. Ella trabaja en eso. Es su trabajo principal. Como ustedes saben. Los que estamos de planta. Somos muy pocos. Y la mayoría son tutores. De un cuarto tiempo. Ellos se dedican a una actividad. Y toda la universidad. Tratamos de que sean. Profesionales. Exitosos. En su campo. Para que les den a ustedes. Ese conocimiento. Al menos. En administración de empresas. La que pueda hablar. Yo sé que las demás. Andamos parecidos. Pero en la escuela de administración. Así es. Son todos. Profesionales. Exitosos. En mercadeo. En negocios internacionales. En producción. En recursos humanos. Entonces. Por ese lado. Este es un ejemplo. De una tutora. Eso es lo que pasa. Ella capacitando al país. Y vive eso. Y vive muy bien. Porque acá. De comprar carro nuevo. Y aquí están. Ahí para que la pulse. Los préstamos. Ajá. No, pero ya que tiene negocio. Pero quiero hacer en una franquice. O hacer una. Si aún tengo un negocio. Pero quisiera. Hacer royalties. Sí. No tengo la opción para desarrollar. Es que bueno. Ahí ya sería diferente. Habría que trabajar. Pero acuérdemos que el royalty. Usted define las características. Ejemplo. McDonald's. Define que usted tiene que tener el lugar. Tal color. Tal esto. Toda la disposición. La torta tiene que cumplir. Una vez que usted tiene todo. Sistematizado. Y es de éxito. Usted vende ese producto. Y ese producto. Usted le paga un porcentaje. Es lo que llama el royalty. Que son todos los Starbucks. Todo lo que vemos aquí. Es de capital costarricense. Pero se paga. Entonces. Eso usted lo puede desarrollar. Perfectamente. Como un ejemplo. De un alumno de. Creo que fue aquí. Maestría en la universidad. De esos jugos. Naturales. De esos que se venden ahora por todo lado. Las cosechas. Fue una tesis. De un alumno de. De maestría. De la UNED. Y luego unos jaboncitos. Que venden por todo lado. En los hoteles. Y champús. Es también otra idea. De un alumno. De dos alumnos de la UNED. Que hicieron ese negocio. Emprendieron. Y emprendieron así. Con una mano delante y otra atrás. Como siempre. Como siempre. ¿Sí? Yo le he mentido. Va a ser muy familiar. Todo lo que usted dice. No le he mentido. Entonces. No. Tengo. Bueno. Mi familia. Tenemos un negocio. Comunidad. Con una vez. Un patrimonio. Y ahora. Yo soy la. Estoy ahí. Al frente de eso. ¿Verdad? Estoy emprendiendo. Emprendiendo como desde cero. Por decirlo así. Y la verdad que. O sea. Todo lo que usted está hablando. Me llega. Me ha sido de mucha utilidad. Sí. Por lo menos. He recorrido el camino. ¿Verdad? Sí. Algo digo. De algo me ha servido. Y eso le va a servir más. Por lo menos. Para que siga. Y que he dicho que tienen patrimonio. Buen partido. Muchachos. Inteligente. Bonita. Profesional. Y platudilla. ¿Qué es lo que necesitan? Suerte. Que lo vuelvan a ver. Bueno. Y como le digo. Aquí la llave de progreso. Aquí faltó poner. La UNED. Pero no puedo. No podía plagiarle a ella. Aunque le di que. Si me decía. Arréglala. Pero. Lo importante es. Que sepan. Que bueno. Al menos. Está la UNED. Está la Escuela de Ciencias de Administración. Que cuenten. Ustedes pueden contar con ella. En lo que se puede. En ciertas ayudas. También van saliendo profesionales. Entre profesionales. Pueden hacer muchas cosas. Muchos emprendimientos. Entre profesionales. Que se. Como ustedes. Que se conocen. Que están líderes. Dentro de la universidad. Alguien que estudió. Mercadeo. Otro. Finanzas. Uno de educación. Por decir diferentes carreras. Turismo. Se unen. Y ponen una consultoría. O hacen un instituto de preparación. O sea. Eso es emprender. Con las uñas. Y después se ponen un Open English. Y yo. Entonces. Esto era. Mi cansancio. Y creo que rompí el récord. De hecho. Porque en. Allá. En Monteverde. Fueron ocho horas. Que diserté. Fueron. Pero no se movían. Todo estaba bien. Entonces. ¿Alguna pregunta? Consulta. Una consulta. Sobre. Los requisitos para formar una sociedad anónima. Bueno. Es formada por acciones. Bueno. La pregunta. Es el capital social de una sociedad anónima. ¿Cuánto tiene que ser mínimo? Bueno. Para que sea. Creíble. Esa pregunta. Es de. Para un abogado. Pero bueno. Si yo. Voy a ser una empresa. Que va. A concesionar. La carretera. A San Ramón. Que va a costar. 300 millones de dólares. Yo creo que. Respetablemente. Debería tener. Por lo menos. Un patrimonio. 30 millones de dólares. Para palanquearme. 10 a 1. Acordémonos. Que el patrimonio. De cada empresa. Es. Nos va a ayudar. Para palancarnos. Y para darnos. Credibilidad. Si yo. Voy a ser el puerto APM. Que cuesta. Lo que tiene ahora. Limón caliente. Que nos encarece. Todos los. Los costos. Activa. Por ser tan inoperante. Que está en el puesto. 131. Como de 140. En el mundo. Eso nos sube todo. Y que cuesta. Mil millones de dólares. Y yo tengo una empresa. Por 100. Por 100 dólares. Yo creo que. Nadie va a creer. Que es una empresa. O sea. Es relativa. Pero también eso. Si ya juega. Lo que es. Tributación. Lo que es abogado. Ya juega. La malicia. Del empresario. Como le digo. Al tener más. Pues usted tiene que. Que pagar un poquito más de impuestos. Pero. Va a tener una mayor credibilidad. Y no va a tener que jugar. Que como esos. Que están lavando de venerillo. ¿Verdad? Porque hay muchas empresas. Que tienen. Como estamos viendo ahora. Con este. Que salió ahora de España. Que la compraron. No sé. Por cuánto tienen capital social. Bajísimo en colones. Y hizo transacciones por. Cientos de miles de euros. Millones de euros. Entonces. Es ahí donde. Pillan. A esa empresa. Que. De un. Granados. De un. Que era el. El alcalde de Almodóvar. Y así. Y el. Que estaba. Con. Con la presidenta. Del municipio de Madrid. Estaba de asesor principal. Ajá. Bueno. Ayer salió. Sí. Perdón. Que. Creo que hay un índice. Que. Haciendo. Para. La. Creación de. Sociedad. Danone. Correcto. Hay un índice. Pero el que vale. Es el que le ponga el abogado. Porque yo. Yo le he hecho por. Yo he hecho sociedades. Por 100 mil colones. He hecho por 10 mil colones. Pero. ¿Qué pasa? Cuando usted va al banco. Y usted va a abrir una cuenta. Y dice que usted va. Y usted empieza a vender. Y le va bien. Y deposita 10 millones. 15 millones. Inmediatamente lo llaman. De cómo puede ser posible. Que usted tiene en la sociedad. 10 mil colones. Y usted está haciendo transacciones. Por tanto. Entonces. Es cierto. Ese índice es por lo que usted va. El volumen que usted va a trabajar. Porque si no. Lo que me va a indicar. Es que. Estoy haciendo negocios. No muy ilícitos. Entonces. Eso está. Eso es una decisión. Aquí. Bueno. En la academia. Pero dicen algunos. Profesionales. Que al gobierno hay que darle. Y no dejar de darle. Para aquellos que entiendan. La academia. Deberíamos decir. Al gobierno. Y yo. Que estoy en cooperativas. Asociativas. Al gobierno hay que darle lo justo. Porque al gobierno. No le ha costado verlo a usted. Usted dice. Mi papá. Al gobierno. Lo que ha construido carreteras. Buenas o malas. Costa Rica. La cantidad de kilómetros. Que tiene Costa Rica. Me imagino que estoy yo. Como una. Pues están bien malas. Pero tiene. El equivalente a todos los países. De Centroamérica. En carreteras. Sí. Costa Rica es el que tiene. Más desarrollo de infraestructura. Que todo Centroamérica. Entonces. Esos son impuestos. Entonces. Yo creo. Que el verdadero ciudadano. La persona. Honesta. Moral. Y correcta. Y que tenga una empresa. Debe pagar lo justo. Y no robarle. Porque. Lo que es lo que yo digo. Dale. No dejar de darle. Yo tenía unos clientes. Que me decían. Don Federico. Ustedes pueden estar tontos. ¿Para qué me haces la factura timbrada? En mi tiempo. Yo vendo tantos millones. Aquí en el mercado. Como es en el mercado. Creen que no vende. Yo vendo más que mucho. Yo sabía. Pues le facturaba. Si no me factura de esa manera. No le vendo. Y yo también. Déjale de vender. Porque igual me daba miedo. Porque era un cliente. Yo tenía que. Usted tiene que reportar clientes. De más de 10 millones mensuales. Y a ese día. Se le vendía hasta 15. ¿Cómo yo me iba a arriesgar? Otros se arriesgaban. Y no los han agarrado. Pero yo soy más mediocillo. Me gusta más lo correcto. No sé si me entiendes. Lo que quiero decirle. En realidad. Muchos profesionales evaden. Ejemplo. Los médicos. Los odontólogos. Los mismos abogados. Y a veces. Lo que digo. Mi factura. Y me ven con una cara. Sí. Tengo derecho. De mi factura. No sé si me explico a lo que voy. O igual. Ustedes como profesionales. El día de mañana. Van a una consultoría. Y no han recibido. Están actuando mal. Pero eso queda conciencia cada uno. Una preguntita más. Porque si no tenemos el almuerzo. En el Paraninfo. Y seguimos a la una. Ya con nuestros invitados de lujo. Desde la madre España. Jefe. ¿Quiere hacer el corte? Ya. ¿Dejamos así? Bueno. Si no hay más preguntas. Muchas gracias. A la partir de la una. Empezamos ya con nuestros conferencistas de fondo. Para hablar sobre University Spin-Off. Y sobre la red Emprendia. Que aquí tenemos especialistas. Muchas gracias. Y espero no haberlos cansado mucho. Gracias. 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 Gracias.